Nosotros tenemos especial obligación social-política con el departamento y hemos decidido convocar una reunión con los actores de lo que es la construcción de la doble calzada Popa allá en Santander de Quilichao. Agradecemos la presencia del director de la Agencia Nacional de la Infraestructura, el doctor Dimitri, del doctor González, director de consulta previa del Ministerio del Interior y por supuesto la interventoría y la empresa, el consorcio Nuevo Cauca, con quienes desarrollamos una reunión para resolver varias inquietudes. Se ha sabido de que se surten una serie de consultas previas. De una forma didáctica queremos explicar que existen cuatro unidades funcionales entre Popayán, Santander, Tequilichao. La primera entre Popayán, Piendamó. La segunda entre Piendamó, Pescador. La tercera entre Pescador y Mondomo. Y la cuarta entre Mondomo y Santander de Quilichao. Cinco consejos comunitarios que han hecho las respectivas reuniones con el consorcio y con el Ministerio del Interior para las consultas previas. Son estos el Consejo Comunitario San José de la Laguna, el arado del municipio de Cajibío, que también hace parte del municipio de Piendamó. El Consejo Comunitario Afropienda. Los consejos comunitarios Curpac, Sanjón del Garrapatero y Aires del Garrapatero en el municipio de Santander de Quilichao. El estado de estas consultas previas es la siguiente. De la unidad funcional 4, que estamos hablando de Curpac, Sanjón del Garrapatero y Aires del Garrapatero, se ha protocolizado ya lo referente a la consulta previa para iniciar el proceso de licenciamiento. En la unidad funcional 1, Popayán-Santander de Quilichao, tiene una impugnación, que eso es una discusión interna, en el Consejo Comunitario San José de la Laguna, el arado. Para esto se ha decidido hoy, que el primero de marzo se convoca una asamblea por parte del Ministerio del Interior y en esta asamblea se tenga una junta ad hoc. El plazo máximo para resolver este importante proceso de consulta previa son 2.5 meses y desde allí se toma la decisión de protocolizar o cerrar el surtimiento de consulta previa por no tener efectos positivos en las acciones que se concretan. con el Consejo Comunitario Afropienda, se tiene reunión para el 23 de febrero y allí se toma la decisión de protocolizar o cerrar ya lo referente a la consulta previa. Lo que les acabo de mencionar nos da las siguientes realidades, de que la obra tendría inicio en una ruta crítica, o sea, que lo máximo que se pudiera dar es 2.5 meses contados a partir del 1 de marzo para dar claridad al Consejo Comunitario San José de la Laguna y el arado y lo que tenga que ver con el licenciamiento. Esperamos que el compromiso del Gobierno Nacional, que ha sido claro, donde involucra a tres ministerios, el Ministerio de Transporte con la Agencia Nacional de Infraestructura y la supervisión a la ejecución de esta importante obra, del Ministerio del Interior, que tiene que ver precisamente con las consultas previas, y del Ministerio del Medio Ambiente, quienes son los que hacen el licenciamiento con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Allí esperamos nosotros que esa ruta crítica nos permita en seis meses tener firmadas las respectivas actas de inicio, según lo que hemos establecido aquí con las distintas partes. Creería yo que esta introducción nos permite poner en contexto para que la rueda de prensa pueda dar las distintas inquietudes. Son 48 meses el plazo que amarra el inicio en las cuatro unidades funcionales por un valor de dos billones de pesos y donde el concesionario Nuevo Cauca deberá surtir no sólo lo de las consultas previas que hemos establecido, sino por supuesto todo lo referente a la parte de preconstrucción, que ya se adelantaron todos los esfuerzos de diseños geométricos y los requerimientos prediales, los cuales ya se han adquirido en un 40%. Asimismo, nosotros poder establecer ese acompañamiento que haremos desde la Gobernación del Cauca y por supuesto el Ministerio Público a través de las distintas intervenciones de la comunidad para que no existan dudas, para que no hayan dudas y la información sea expedita a una obra de una importancia enorme no sólo para el Cauca, sino para la región.